¿Conocéis la baraja de púquer? Mi baraja, ¿sí? ¿Conocéis la baraja de púquer? Sí. Vale, quiero que mezcles. Antes de mezclar, os quiero enseñar... ¿Veis qué son? Son como dos llaberitos. Sí. Dos pizarritas. ¿Y sabéis lo que es una predicción? Tengo por aquí un roto. Voy a escribir una predicción en las pizarras. Mientras la escribo, tú mezcla. Tú secreto, ¿vale? Vale. Vale, tengo una. Y tengo... ¡Qué bien lo haces! Vale. ¡Listo! O sea, fíjate que... Bueno, han mezclado y todas se ven. ¿Lo ves bien? Todas son diferentes, ¿cierto? ¿Habías mezclado una vez o es tu primera? No, sí, sí. Vale, ya no es la primera vez. No, no, la primera vez no. Perfecto. Vale. De todas, yo voy echando cartas y tú rápido me dices, párate. Para. Perfecto. Mírala. Recuérdala. Y métela por ahí en medio. Vale. Entonces, recapitulamos. Tú has mezclado. Tú has cocido una carta. Y yo he escrito una predicción. Vale. Voy a coger mi predicción. Y por primera vez, en voz alta, di la carta que te ha tocado. Siete diamantes rojas. Te la enseño y dices en voz alta la carta que he escrito yo. ¿Cuál es la que he escrito yo? La misma. ¿Habéis flipado? Tú estás flipando. Sí. Mira. ¿Aquí se veía la cámara? La misma. ¿Os ha molado? Sí. Está guay, ¿no? Me ha encantado. Vale. ¿Cuál habéis cogido? Siete diamantes rojos. Mira, suele hay que hacer así. Sí. Y aquí ahora. Sí, venga. Siete diamantes. Ahora sí. Y mira, prueba a borrarlo. Prueba a borrarlo. ¿Me has visto? Yo creo también. Bueno, acaba de borrarlo tú ahí. Tú puedes acabar de borrar ahí. Qué fuerte. Hasta acá.